Voz de la Patria Grande Un petrolero de bandera panameña fue alcanzado por un misil lanzado por rebeldes hutíes frente a la costa del Yemen. Según afirmaron desde el lugar, los hutíes apoyados por Irán lanzaron este misil balístico antibuque en el Mar Rojo y alcanzó un petrolero de bandera panameña, propiedad de una empresa griega y operado también por ella misma. Esto según se comentó y se publicó en la red social X. Este ataque causó una inundación que provocó una pérdida de propulsión y de dirección y un buque de la coalición establecida por Estados Unidos para asegurar el Mar Rojo que respondió inmediatamente a la llamada de socorro. Finalmente no fue necesaria ninguna asistencia ya que la tripulación pudo recuperar el control y el buque pudo seguir su camino. El ataque se produjo frente a la localidad yemení de Moca según informaron anteriormente por parte de la empresa de seguridad británica que dio a conocer el hecho. Voz de la Patria Grande Gracias por ver el video.